Y en teoría estamos en directo, probando bancho de banda, prueba, prueba, la mía Gengier es un fucker, eh, malo ahí, meo, meo, si, en teoría estamos en directo, a ver, hay que comprobar, hay que comprobar, y le ha que comprobar, o como se diga en francés, me saqué la 2 de francés y en teoría lo tengo, pero pasé del rollo y no vuelvo a hablar francés en mi vida y no creo que lo haga nunca más, en serio, es una pena, el francés es un idioma bonito, no tanto como el japonés, pero es bonito, pone que sí, ¿no? pone que estoy en directo, estoy en directo, vamos allá, hey, vamos a jugar al Worldwatch, Cago en la leche, vamos a jugar al Worldwatch, venga, venga, Overwatch ¿Qué es? Difulca semanal, muestra tu apoyo Solo con ella, vamos a probarlo, es que no la suelo probar, la probé una vez, que fue lo de, lo de, solo vi la de que solo eran Mercys y Faras, y la probé una partida y digo, esto es un rollo, haré una y haré una de cada cosa semanal, pero Además la sacan, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, la sacan a la par que sacan lo de Hearthstone La... La pelea de taberna, a Blizzard le gusta mucho eso, de los eventos temporales Le hace gracia, le hace gracia Vale Cuando quieras, nena Prisa no tengo Esperar mientras esperas Podemos ver A Hanzo Tengo 25 de esta, podría comprar una frase de alguien ¿De D.Va? D.Va, 1 Llega, 0 ¡Pa! Qué guapa ¡Here comes a new challenger! ¿Es this? Easy Mode Oh, esa mola un montón Eso no es una tontería comprar... 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 Una tontería Comprar... Seguro a ahorrarme y ya... Oh, tenía otra Están en armonía Equilibrio Y pacífico Ahora tendría que comprar cosas que no sea el... Aspectos ¿Qué aspectos tenía este tío? Este es Gandhi, ¿verdad? Intenta ser Gandhi Aspectos Ra Oh, qué guapo Oriwata Ifrit Oh, un Dijin Un Dijin Un Dijin es un... Un genio maligno arábico, ¿no? ¿Verdad? ¿Un Dijin? ¿Somos todos la misma tía? No sé cómo se usa Por fin voy a usarla Nunca he usado este personaje Ahora es la mejor Llego a los... A los campeonatos Esta tipa Oh, solo podemos ser... Oh, puedo ser Lucio Ya está Solo podemos ser héroes de apoyo Vale Pues me pido Lucio, tío Venga Más Zenyatta Zenyatta es el que más daño hace Como tal Bueno, y Lucio Bueno, creo No lo sé Un poco de daño de equipo Ya, hombre Si nos pone solo estos Es lógico, ¿verdad? Ja Lucio es el mejor, tío Ah, tenemos que defender Bien Eso es bueno Defeat And impossibility For my A tardar la perota En... Esto va a ser muy raro ¿Verdad? 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 Apuntada de las Mercys Apuntada de las Mercys Obviamente tenés un... ...pap atrás ...una basa entrando No sé qué está ocurriendo. Es la buena. Vale, Teniatra es el que más daño hace como tal, eh. La bola es lo que más daño hace como tal. Mira cuánto ha tardado, eh. Vamos para allá. Si algo nos va a faltar, es vida, eh. El enemigo está aquí. Nos ponen un montón de orbes de los de Discordia. ¿Qué ha pasado con nuestro Zenyatta? ¿Qué ha pasado con el nuestro? Tenemos dos. No tenemos ninguna Mercy. Que puede ponerme a Mercy, eh. Habría que estar equilibrado, ¿no? Que están avanzando un montón. Es que el problema es que ellos se curan un montón, pero nosotros no... Es difícil que estemos. Sacarles de ahí. Sacarles de ahí. Claro, como están todos de defensa y se quedan ahí, como no tenemos tanto daño al ataque... Es difícil sacarles de esa zona. 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 El Zenyatta es el mejor del mundo, pero yo voy a buscarlo y por eso nunca me lo pongo. Existe el dinero, ¿cuál es lo que te va a hacer? Ya hemos visto un video. Y de estos de Facebook, que no me gustan nada, ¿eh? Me parece una tontería. Me parece una tontería. Que decía que Gandhi en realidad era súper misoginio, y... Nos han contado una mala historia de él diciendo que era... No, espera. Porque pones la vida mejor, eh. Oh, si. Vale. No ha ido bien la cosa. Da igual, he atraído a dos durante un momento. La chifa esta con la pistola es a láser... Esto también es bueno. Vamos a perder. Nada, le pondré el juego normal. Oh, se me ha matado. ¡Que no me pongas orbes de discordia! ¡Que no me pongas orbes de iris! Esto lo de su iris. Todavía no se lo que hace. ¡Muere! Si no tienes nada de vida. ¿Como es el standing de su... ¡Llevan dos escudos! ¡Dame un momento, chicos! ¡Lo tengo cargado! ¡Ah! ¡Me encuentro! ¡Lo tenemos! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! Vale, tenemos alejados Esto se gana, si, manteniendo desalejados Oh, shit Merci, en serio, bueno Oh, tiene su Heroes Never Die Porque me ha matado Con la pistola Que huevos Estoy que voy Estoy yendo Voy, voy, voy Pero que haces, donde vas? Espera, vamos estos Triple kill La play of the game La play of the game va a ser algo así, eh No, no te creas Eh, los tenemos La tengo Bien, una racha De ese modo de juego tan raro Oh, shit, está para atrás, está para atrás Bueno, les hemos quitado bastante tiempo A ver, si, le tengo quitado bastante tiempo Pero, aún así Vale Ojo, ojo, está para atrás ¿Lo escuchas? Gracias Oh, ahí te dao Oh, ahí te dao bien, eh, Zenyatta Vale, 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 vale Les tenemos, les tenemos Les tenemos Les tenemos Oh, eso es un poco de suerte también No parece que la gente esté apuntando mucho Oh, mierda, eso es un error Lo he metido donde no había nadie Oh, la idea es buena, cuanto menos Oh, oh, oh Me faltan las horrendas No, bueno, ya, demasiado No, me he hecho una racha de 9 Está bastante bien, la verdad Esa es la tía que dice que se parece a la de Porta Al puerto de los portales O sea, el arma Vale Vale, nos tenemos Uy, no me había puesto la vida Perdón, chicos Podría darse una caja, ¿no? Por, como esto que te dan un sobre Ah, bien, no veo a los héroes No soy yo ¿Qué habrá hecho? No, con el rayo ese Era la nuestra ¿Alguien le da retweet a mis tweets de empieza el directo? No sé quién es Creo que es un este de retweets a abandonar No, gracias Quiero jugar de normal Aquí Quiero hacer el competitivo ya Pero necesito ver nivel 25 Y soy 10 y 8 O sea, son 7 niveles Son aproximadamente unas 9 horas 10 horas de juego En la Dreamhack Me lo sacaré Que voy yo Yo y un amigo Y uno probable Porque Que el Dalas Iba a Alberto Que iba a venir En el directo de ahora misma De un momento Iba a venir, pero Pero Pero, pero, pero No puede Así que no sabré Si darle la entrada a Duque Si revenderla Si, pero no sabe Nadie sabe nada Nobody knows ¿Qué? ¿Dorado? ¿Mexicanos, güey? ¡Ole! Que ya está de España, tío No hay tanques Pues mira ¡Eh! Diva ¡Ah! Diva Cómo no ¿Cómo va la partida? Vamos ganando Perdiendo, chicos Estamos en la mierda, ¿verdad? Vale, vamos allá Ah, tenemos que escoltarla Oh, claro Nos ha tocado el Dalkey Oh, shit ¿Qué ha sido? Perdón ¿De dónde me están dando? Soy el único que no ha visto De dónde le está mandando ¿Era ese? ¿Era ese? No, 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 no ¿Quién me ha dado? ¿Hanzo? ¿Perdona? Hay cosas que no me cargan Hay cosas que no me cargan Hay cosas que no me cargan No me ha cargado el Reaper, eh Había un Reaper y no me ha cargado Porque no lo he visto Había un Reaper y directamente ni lo he visto Y el... 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 Este de Hanzo no lo he visto, eh Es que no lo he visto Es que no lo he visto Hola Te alegro de poder verte Al menos A ver que existes Ala No llego, ¿no? Sí que llego Pero ¿Dónde vas? ¿Kanian? De donde quieras, a mí me da igual Ya, su diva no vale nada Lo siento Bastión Eh, pues diva contra bastiones Bastante bueno, eh Y que ganaremos Alguien me está dando una pequeña Uy, hola Oh, sí Cuidado Sí, yo moriré Pero tú también Nooo Se ha puesto el robot ¡Apa, sí! Te vas a reír Muere, 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 muere Me ha encantado Me ha encantado Le he tirado la bomba Le he apetado Le he roto el robot Y luego le he matado yo Porque ella me había tirado Oh, qué bueno, qué bueno Me ha encantado Me ha encantado Ha sido una buena partida Acabo de aparecer, pero No sé lo que no entiendo, tío Un Hanzo y un Reaper Y gana Hanzo Guau Epic ¡Me honra! ¡Me honra! ¡Me honra! Me, 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 sí Me honras Me da su honor Reemplazo Vaya, que llegamos al 19 en este episodio No creo, eh Porque cada vez cuesta mucho más de subir el nivel Son las 8 Ah, pues sacaron las 9 Ah, bueno, tenemos tiempo ¡Gibraltar! ¡Gibraltar! Esto es lo más cerca de España que va a estar el juego ¿Gibraltar Español? Ahora que... Inglaterra se ha ido de Europa De Europa, no, de la Unión Europea Leche, se ha pedido igual De Europa Repare tus defensas ¿Puedo ponerme a Mei? Me apetece a Mei Me apetece a Mei Me apetece llevar a Mei Un poquito solo No, por favor Otra vez lo de los... No, por favor Otra vez lo de los Hansos No, no me hagáis esto, eh Por favor, cambiad el personaje, tío No sois tan asquerosos Gracias Aún así, tío Demasiados francotiradores, tío Falta un constructor y un apoyo Hanso Por el amor de Dios Cámbiate Es que, macho No tiene gracia ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Ha hablado alguien? A support, please Ya, ya, ya Obviamente Se llevaba la skin de Mei De D.Va Que tenía yo No la otra Perdón De la que tengo yo No, la otra No podría haber comprado Ah, no, esta es la azul Había una que era negra Me dejáis subirme ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo muteo a los jugadores? En serio No sé mutear a la gente Pero quiero mutearles ¿Listos? Que va la, va la muralla, eh Oh, shit Para Oh, shit Reaper Vale Ya han pillado la carga Tan rápido Oh, se ha hecho el de transporte y todo No, ya, hombre No podemos ganar Acaba de empezar Mei Sacas conclusiones precipitadas Mei, tesoro Tesoro ¡Lo tengo! ¡Ah! Lo tenía Oh, shit Bah Tenía, estaba recargando Este Reaper sabe lo que hace, eh Bastante, la verdad Bueno, ha tenido mucha suerte Encontrarme ahí, eh De pilo no es nada De pilo no es nada Oh, be No sé No sé Cuando sabes Llevar a un personaje Se nota ¿Por qué se nota? ¿Pero qué dices? Pero Fuera la La tengo No, no, he fallado No le doy a nadie Esa ulti podría haber salido mejor No No Bueno, voy a morir Oh, me salgo Ah, ya no había nada que hacer Me he librado por milagro O sea, me he librado O sea, me he librado Que no, que no Que no, que no me he librado Joder, estos son buenos, eh Esta gente sabe lo que se hace Oh, para Hola No Y Reaper Este Reaper sabe lo que se hace Juanetis Juanetis sabe de qué va el rollo Madre mía, pero qué palija nos están dando Mira eso Eh, ha funcionado Que hablas Que esa pala sabe lo que se hace Todo el mundo sabe lo que se hace en el equipo contrario Y yo estoy probando a Mei Que no suelo usarla No Para ¡Oh! ¡Tíralo! ¡Vale! Ha ido bien Ha usado el cadáver para... el cadáver de su amigo para... para cubrir el... el... ¡Halo! Si vamos por detrás... no se lo esperan, solo Reaper ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Guarra! ¡Te tengo! ¡Te han murado! ¡Te ha puesto el escudo! Los tengo Puedo congelarlos Oh, sí, Reinhardt Ha llegado, ya he hecho la ulti Ya está, no he hecho más No, sí, 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 sí Los tenéis ahí Usad lo que he hecho Por favor, que haya servido De algo Oh, sí Mira eso Estamos muertísimos Ah, estoy muerto Ah, ah He matado a alguien Bueno, he matado a alguien Antes de morir Jove Pobre de mí, he caído ahí en la mierda Ah, que cargan las cosas muy lento Ah, vale Ha sido esta jugada Que no la he visto Es que no tiene que hacer nada Tu ulti Si la pilla en un buen sitio No tiene que hacer nada Lo de mi equipo votan a este Yo no voto A no ser que haya ¿No? Pues nada A ver 2000 de experiencia Demasiadas partidas hay que hacer para subir Siguiendo este patrón Ataque Ataque Me apetece más Macri No sé por qué Y si esto deja de buggearse Todos seremos más felices Venga, un tanque Oh, Zenyatta Está ganado Damos un tanque Perfecto Este tío Damos un tanque O alguien más de daño Tendría que quitarse el tío este O Zenyatta No, Lucio ¿Por qué? ¿Lo haces a mejor? Vamos a cojar el Axios, tío Ah, lo está diciendo este Qué guarro Dejale que haga lo que quiera, tío Oh, shit Palabrotitas Este tiene... Oh, sí, qué guay It's high noon Jesse McCree Deja a Lucio, es bueno ¿Qué haces? Te reviento Tú que eres el simpático del grupo ¿Really? ¿Perdona? Esto no puede ser de verdad, ¿verdad? Vale No puede haber un bastión No me lo creo, tío Un bastión ahí Eh, ¿qué haces? Es que me va a dar Venga Y ya está Estamos muertos Así se juega Venga, tío Venga Es que venga, tío Es que venga, tío Es que Es que Pero Pero has visto, ¿eh? ¿Has visto eso? Han puesto una torreta ya Es que no te puedes acercar Por ahí ya no puedes salir Hay más salidas No sé dónde hay más salidas Pero por ahí ya no puedes ir Y por aquí arriba tampoco Pero, tío Escúchame Esto le parece normal a alguien Bueno, es que está él curándola Es que Vean, tío Es que Vamos a ver Es que esto no es una defensa Esto es una guarrería Y si no sabemos defenderla Esto no es saber jugar No dejar ni que nos acerquemos a la carga Y ya Es que esto es absurdo O sea, esto es muy absurdo Es que si le está dando todo el rato Y viene Reinhardt, claro ¿Me puede explicar Alguien como tiene que pasemos? Es que no se puede pasar por aquí Yo no sé Esto no es para aquí Es que no Venga, tío Por favor ¿Podéis dejar esta basura? Es que no No Es que no entiendo Pues nada, tío Si quieres jugar Jugamos Ala Venga, ya Te vas a poner Más nervioso aún Vale, venga Ahí estaba el Reaper Venga, tío Es que es injusto Es que es injusto O es cosa del mapa O es que no No es Es que es injusto Esta formación Que he tenido que cogerme un lanzacohetes Para salir Es que es absurdo Oh, habrá quien dirá No No sabes jugar Si no eres capaz de No Es que Perdona Es que no es no saber jugar Es que si te pones ahí Con un bastión Ah, ah, ah Es que, tío Bueno, y luego es eso Es que bastión Bastión es Es muy injusto Si te pones ahí Ahí ya está Hay un Reinhard Y pones la torreta al lado Eh, calma A lo mejor me estoy equivocando A lo mejor es Es estrategia todo Y soy yo que soy muy malo Pero Esto ha sido Muy absurdo Esto es muy absurdo Esto que está ocurriendo ahí arriba Eso de ahí Es muy absurdo Pones la torreta y vas Y ya está Es que no pasa nadie Es que La, la, la Incluso si lo matas Es que No Es que ya no puedo hacer nada Esto es muy tonto Esto es muy tonto Esto está siendo muy tonto De verdad A lo mejor soy muy A lo mejor soy muy malo De verdad A lo mejor soy muy malo Pero, tío Por favor Es que no te puedes ni acercar Es que la torreta está ahí arriba Y no te puedes acercar Ya está Venga, tío Ya está bastión ahí Ah, me ha caído solo Ah, me ha caído solo Ah, qué tonto, tío Si es que no nos puede hacer nada, tío Podría haberme puesto a Farah desde el principio Pero es que no podemos hacer nada Y si me la voy a poner Es que si yo quiero jugar con cualquier personaje Cualquiera debería poder pasar el juego Cualquier nivel con cualquier personaje No es necesario que tengas un lanzacohetes Para... Es que es muy absurdo esto Esto que ha pasado es muy ridículo Sin duda Que este tío es muy bueno No lo dudo Se acaba de meter entre un montón de gente Y ha matado Ese tío es buenísimo Me ha matado a mí Mira, y le da igual Es muy bueno Pero... Por favor Hay cosas que no... Que no Y hay partidas en las que hay personajes muy guarros Y se desequilibra ¿Qué ha hecho? Verás A ver qué ha hecho Ya está Pues si pega una lluvia de bombas constantes Por donde se supone que tiene que salir la gente Y claro, le da Mira, mira Me han dado ahí Me votan a mí por no votarles a ellos Pero es que me ha parecido una partida de mierda No, no A esta vez no No le voy a dar Porque me ha parecido una partida de mierda Brutalmente injusta Sin Sin Es que no sé No sé Me ha parecido muy tonto esto Yo quería llevar a Al tío Al de la pistola Y es que no he podido Con la pistola No podía salir de ahí siquiera Que Ya Me voy a callar Porque es que No sé Me dirán Noob y me dirán mierda Pero es que esas posiciones Es que No sé Eso en el competitivo No lo No sé que No sé que se pensaría De la gente que hace eso en el competitivo Vaya mala madre Pues haces eso en el competitivo Tan guarro Tío Obligando a la gente A cambiar ese personaje Porque en el competitivo Supongo que habrá gente Que quiera Tener un personaje concreto Y no le apetezca cambiárselo Porque ya he entrenado mucho Con ese O Es que en esa posición Da igual a quien hubiera llevado Yo no hubiera podido Soy el único que el sonido atrasado No No Dos más Kree No Venga ya Hombre La llevo arriba Si puedo ir a arriba La llevo Mi favorita Mi persona es mi favorita Todo en ella es perfecto Sé que hay mucho Fanservice no Pero que los fans ya están muy Iluso no conviva Supongo porque es una Waifu ahí súper Bonita y tal Pero no sé A mí me mola Es un personaje No, no lo jugaría Más que nada Tiene un montón de vida Si sabes llevarla Y cuándo curarse Curarse es muy importante En este juego Gracias Chaval Me quería subir ahí Al menos no tenemos Un bastión Porque si no ¿Eso es un bastión? Bueno Me ha puesto un cepo Venga Y ya se puede curar No merece la pena Vale No, es un reaper Vale No lo había visto ¿Ves? Ellos han salido Ya Hay juego Hay posibilidad de que ganen Pero lo de antes No entiendo Lo de lanzarte Con tu propia fusión No, voy a morir Me ha cogido ahí Por banda ¿Qué dices? Que mona No, no, voy a morir También esa cosa De Reinhardt La embestida Está rotísima Oh shit ¿Qué ha sido eso? El rango tirador Nosos enemigos Están No 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 Lo sabía Tendría que haber huido Me he quedado ahí Como un tonto Me he quedado Me he quedado como un tonto Eh Tengo la ulti Cargada Bien No No te escapas Te he escapado Casi Ya Él lo tira la ulti ahí No 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 Ahora les voy a mostrarlo. ¿Estás intentando imprimirme? No le he dado a nadie, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me mato! ¡Oh! ¡Me mató Hanzo! En la última migra. Esta carga va bien, ¿eh? ¿Cómo no? Pues no ha matado tanto, ¿eh? Bueno, ahí ha tirado la bomba. Le ha salvado esa play. ¿Alguien? ¿Cuatro? Venga... ¿Nadie? Pues ya está. ¡Bien! No vamos a llegar ni de cul... ¡No! 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 Ya lo tienes. Pues Lucio. ¡No! Vamos a probar a Zenyata, hombre. A ver, ¿qué pasa? ¿Algún franco en tirador? ¿Algún franco en tirador? ¿Que se cambie... Genji? No sé. Ahora me gusta más. Tu verdadera... Tu verdadera... ...es sin falta. No habla. No habla. Con mayúsculas pongo el orbe de armonía. ¿Cuánto dura? Quiero ver cuánto dura el orbe de armonía. Vale. Vuelve enseguida. Vale. Me voy a subir ahí arriba y voy a cubrir a Reinhard. Puedo volar, pero no puedo volar. 3... 2... 1... Attackers incoming. Defend Objective A. ¡No! Eh... ¡No han atrapado! ¡No! Me ha atrapado con su cepo. Cosa absurda porque... Tenía a tu abuela. Pero bueno. No hagamos... No hablemos esto. ¿Por qué me haremos tan lejos? Como que la gracia de lo va a aparecer cerca. ¡Helden sterben nicht! ¡Defende a la muerte! ¡Oh, sí! No haces la vida. ¡No haces la muerte! ¡No haces la muerte! ¡No haces la muerte! ¡Defende a la muerte! ¡Maldita como uno! Pero ¿dónde voy? ¿Por dónde voy? Nos vamos a perder. ¡No haces la muerte! ¡Ponten a la muerte! Oh, se ha matado a uno A ver, colegas Que estoy solo No, 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 no Hasta luego Ah, venga ya Quiero llevar a D.Va Es la mejor No sé qué hacer esto Es absurdo Es que no sé No me queda claro nunca Cuando tengo el horde Y cuando no Lo pongo, lo pongo a voleo Me sale el horde de discordia Y he vuelto ya Pero yo no estoy pendiente de eso No, venga ya No ha muerto él Bueno, sí, ha muerto Sí, ha muerto Se han matado él solo Que vienen Que le caiga la buena Oh, lo ha hecho Lo ha hecho Wey No, lo ha tirado Buah, ya está Fuera Derrota No me pasa por un problema de la Zenyatta Bueno, no sé Habría que probarle Hay que probar personaje Si no no es divertido Pero D.Va es la mejor Que a nadie le quepa duda Que asco Me da un asco El peor personaje Eh, le odio con toda mi vida Ha sido esta la Play of the Game Si se ha muerto Ah, mata tres Eh, el villator ha hecho muchas cosas No he hecho nada Pero, pero, pero Pero he hecho cosas Bueno, bien hecho Bien hecho D.Va Eres la mejor Bien, lo he mejorado todo Había llevado a este una vez Creo No me acuerdo Una vez Una vez durante media partida No llegué a completar la partida entera Con Zenyatta No sé, no me convence Cuando yo lo llevo Las bolas son Son basura Ahora me apetece Reaper Con lo cual es basura Porque ya Tenemos muchos ataques ¿Verdad? Tenemos tres ataques Un constructor Un Hanzo Dos construct- A ver, no Dos, tres Dos Hanzo Venga ya, hombre No sabéis jugar ¿Es defensa o ataque? Ataque, ¿verdad? Ah, vale Tío, no es No, tío Esto es una basura Es que no lo entendéis Tío, cuando pone abajo Demasiados francotiradores Normalmente se lleva Un Francotirador No dos Que vale Que sí Que la otra vez fue increíble Aquello que hicisteis Pero no tocaba Necesitamos algún apoyo Tío ¿Ves? Can one hands Of light healer Bien Ha hecho caso Veo que casi Debo romper Eh, estaba jugando al Gerson Ah, todavía Está jugando al Gerson No han perdido la conexión Con Battle.net O sea, voy por la principal Eh, ¿teníamos a Pharah? Sí A Pharah no A Mercy Mercy, agárrame ¿No? ¿Por qué has puesto aquí La torreta? No tiene sentido ¿Dónde vas, Tracer? ¡Ah! No sé qué ha pasado Ha muerto mucha gente Oh, vale, vale Ya lo entiendo Espera Voy a morir Voy a morir por Vale Es que me estaba tirando Las bolas que atraviesan Mi escudo Llevar a este tío Tampoco es un caete fácil Creo que no lo he hecho nunca Una vez también Avanzad, avanzad Oh, shit Espera Te voy a echarme para atrás Te voy a echarme para atrás Espera un momento Espera un momento Espera un momento Se genero y voy Voy No, venga ya Me la he llevado Oh, no Venga ya Venga ya Pero 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 vamos a ver ¿En serio he usado la ulti Para matarme? Ya he estado Vamos Pero Avanzad Tío Sí Es que A ver Me ha matado eso Me ha coger a D.V. al final Sigue siendo un tanque Y hace No sé No le he dado Venga ya Hombre Pero ¿Qué me estás contando? ¿A quién mientes? Venga ya Pon a D.V. al final Ahí si hacemos algo Tío Ni siquiera Está perdida Pero Será que mejoras tu torreta Venga ya Venga Cuéntame más No me apures a mí Yo no sirvo de nada Yo voy a morir ya ¿Te has puesto a construir Una torreta Aquí? ¿Really? Me ha durado bien Me ha durado mucho Es que haría falta Yo diría que a Pharah Tío Es que Cuando se conglomeran Un montón de tíos Tú los metes a Pharah Y ya está Pero 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 Siempre tiene que haber Una Pharah Ah Casi He visto la torreta Pero es que no le consigo dar Eh He matado a la torreta Venga ¡Hombre! Ah vale Había dado a otra torreta Pero es que Hombre tío Que le cuente la baja completa Esa mierda de torreta No sé Bueno Nada No, no, no Me voy a quejar No me voy a quejar Ya me he quejado de una partida Porque Han hecho una guarrada Y esta Han ganado Justamente Vamos a decir Que han ganado Justamente Que no Pero bueno Anda mira Por fin Vemos una cosa Que no es lo de siempre Y aún así Hemos perdido Por la torreta Por la torreta Esto va muy Retrasado Donde se merece estar Sirve de algo esto Lo guardan en los registros De Blizzard O les suda la polla Lo que pongas aquí Ay dios Que calor Que calor La composición del equipo Importa Los equipos equilibrados Tienen más posibilidades De ganar Ya O no sé Que estos equipos Tienen que meter Cuatro Hansos En serio Te has puesto a diva No mereces No eres Siquiera Merecedora De tal honor Es que ya tenemos Un tanque Nadie va a Mercy Me apetece Llevar a Mercy O no Me apetece Llevar a A Hanson Estoy malísimo Con las flechas A ver Ya es el libro Ah Que guay No hay enemigos Keep going And rip on En serio Tejera Sure I don't know Anything you're talking About Let's shoot For a new Lightfoot Greetings Thank you Thanks Five Four Three Two One Attack Comence Capture Objective Ape Just by the attack No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Mierda. Estaba muy tocado. Viva puede permitirse eso, quedarse quieta y matar. No voy a ser derrotado tan fácilmente. No voy a ser derrotado, dice guay. ¿A quién engañas con lo de las peces infinitas, Hanson? Asoma, asoma, asoma. ¿Has servido de algo? Sí, ese miro de algo. Ya ha sido Silver Ward, me basta. Oh, sí, lagazo. No. ¿Dónde? No. 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 ¡No! ¡No! ¡Ah, eso es su poder! Por arriba una buena Vale, lo tenemos Lo tenemos ¡Eh! ¡Curre, Hanzo! Tú no eras como Genji, ¿no? Tú no tenías la pasiva de... Sí, sí que tú también la tienes Sus hermanos, como se nota En el vídeo El vídeo de los dragones, lo he visto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No das asco! ¡Penas, Mei! ¡Me he matado este! Bueno, he matado a Dima Vale ¿Pero dónde es? ¿Se puede saber dónde vas? ¿Es por aquí? ¿Dónde ibais? Sí Siempre lo malgasto, pues no... Es que el ángulo de las flechas Cambia mucho en... En función de... Ganado el ángel ¿No? ¿No, no, no? ¿Es por aquí? No, no, no... Que no hay No es por aquí ¿Onde no hay? ¿Nos hanelfado algo? Uy, sí. Va de mexicano. Esta es la buena skin. Que voy, que voy, que voy. ¿Qué haces? El enemigo está red. Alistar blue. No le da a nadie, no pasa nada. Podría haber salido peor. ¿Cómo haces fatigados los tres seguidos? O sea, los tres a la vez, en vez de la trata. ¿Con el otro click? Ahora lo probaré. Pero con el click derecho. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Dale, 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 dale. Lo tenía todo pensado, eh. Oh, venga ya. Este sabe jugar, este, eh. ¿Cómo tiras tres a la vez? Es que más los tiras más rápido. No eres lento, canto apenas. No eres lento, canto apenas. Es que no se lleva. No se dispara con Hanson, tío. Hay quien dice que es fácil. Hay quien tiene técnicas de hitbox. No se dispara con Hanson. No. 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 Me ha salido mal porque estaba la muralla. De hielo. De hielo. Ah, a Krik. Liró. Terra Hielo. Como somos m она. ¡Suscríbete al canal! 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 los camaradas, y ahora no puedo hacer nada. Ah, no llegamos, ¿no? ¿verdad? Nooo, han muerto los de allí. Casi, vamos por el Reaper, ¿eh? Vale, el día de los muertos. Ahora quiero llevar a Soldado 76 un momento, solo para ver lo malo que es cuando lo llevo, y lo bueno que es cuando no. ¿Eso? ¿Es la play of the game? ¿Eso? 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 Nunca he visto tres Epics, creo que es imposible, ¿no? No, imposible, claro, eso serían quince. Vale, uh, uh, subimos, 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 subimos de nivel, venga, 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 subimos. Quedan dos partidas. Una si ganamos, dos si perdemos. Ahora pasa lo de siempre, perderé una, perderé otra, me quedaré muy cerca y ganaré la siguiente. Me voy a poner a Reaper antes de que, no, antes de que me lo quiten. Apoyo, tanques, camaradas, los de nivel bajo, venga. Dios, un nivel 4, ¿en serio? Tank, please. Gracias, hombre. ¡Vamos todos los soldados ahora! ¡Vale! ¡Ay, si este corría! Este es el personaje como más estándar y es de lo mejor. Me mola como cambia la perspectiva del mapa, de cuando estás defendiendo y cuando estás atacando. ¿Por dónde van a venir? ¿Por ahí? Ya me va, no le voy a dar a nadie. ¡Dos Reapers! ¿Cada uno más guapo que el otro? ¡Oh, sí! Casi. No he muerto yo con mi bomba. Me ponen mi repetición. Pero he dejado muy tocado, ¿eh? Que consternak. No he muerto, aún no he muerto. ¡Corre! ¡Templeo de la carretera! ¡Vaya! ¡Un Hancho que sabe jugar! ¡Qué pena! ¿Alguien necesita de salud? ¡Están viniendo a ti! 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 ¡No es necesario! ¿Cómo molestan los personajes con los jugadores que saben llevar personajes? Son lo peor. Deberían... No, ¿qué? Deberían echar los de Overwatch. Si sabes llevar un personaje, te te prohíde cogerlo. ¡Te la comiste! ¡Te la comiste! ¡Joo! 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 Vale, me ha matado. Soy muy imbécil a veces, ¿eh? Hay veces que hago cosas que digo, ¿por qué me he metido ahí? Es que no... Iba a morir y lo sabía. Este hombre corre infinitamente, ¿eh? Fuera bromas. ¡Venga! ¿Algo más? Para en manada. Lo ha usado súper para mí. Gracias, mi hembras. Lo ha usado para mí, ¿eh? No sé quién me ha dado, pero me ha asustado. ¡Vamos! 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 ¡El enemigo está aquí! Creo que se puede hacer una huilera. A ver si la mato. ¡Oh! ¡Venga! No le había dejado nada de vida. Así que para eso estaba en la E. Para alejarle. Antes de tirarle el Justice. ¡Que voy! ¡Tengo la ulti! Solo hay uno. ¡Oh! También te ha dolido, eh. ¡Oh! ¡Venga! ¡Ya son dos Reapers! Uno negro y otro blanco. ¿Son hermanos? ¿Son el King & Yang? ¿No se tratan de decirnos? ¿Cinco minutos más? ¿Tanto? ¡Oh! 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 ¡Like! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Oye! ¡Venga ya! Venga hombre Venga hombre Joder Que paliza tu No, perdido Venga Que desastre tío los dos reapers ahí Que ha hecho el hype, no? Si A cuantos ha matado A dos No hay que le pasa el sonido hoy, eh Venga Venga No he hecho nada Venga 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 Aquí está bien Reinhard Si sabes como, aquí está muy bien Reinhard Que calor Venga Venga No 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 Da un apoyo Vale La gendroid enseguida Super please Queultura Ah Um Tiene... Así que Ok Uh 5,4,3,2,1,Ground 1,Culture the objective. No se que tipo de defensa se han hecho pero es bastante efectiva. Casi. Vaya, muy bien. Lo tenemos. Viva, la costura de viva. A Reinhold le quita una bebida. Oh no, se me ataca. Casi. Y borracha de 10 eh, fuera broma. La mayoría han sido apoyos pero... Tengo la bomba chicos. Tengo la bomba. Hasta luego. Se fue. Nadie, nadie, nadie este... La bomba ya no engaña a nadie. Todo el mundo sabe lo de la bomba de D.Va. Ya nadie engaña. La bomba de D.Va ya no engaña a nadie. Sigue para despejar un poco el camino. Si me hubiera esperado. Ahora tiro. Están todos allí en el objetivo y bueno. Pero de normal no engaña a nadie. Enseguida la gente sabe que hay que correr. Esto es un bastión, ¿verdad? ¿Te sientes eso? ¡Hey McCree! Que va. Lo tenemos. ¡Done! Perfecto Un momento Bien ¡Ajá! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Que kawaii! ¡He puesto ahí mi monigote! Quiero colarla, pero parece imposible ¡Jejeje! ¡Got it! ¡Que os lo que os digo! ¡Nope! ¡Mola! ¡Paso! ¡No! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Que hablas! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Que me ha destruido el robot! ¡Que prácticamente me ha destruido el robot! ¡Que prácticamente me ha destruido el robot! ¡Bueno, no! ¡Que se va curando! ¡Oh, Dios! ¡Que me salió, guarro! ¡Casi! ¡Me estaba rascando la mano! ¡Dame un momento! ¡Me estoy rascando el brazo! ¡No! Espera, que nos tienen sus eyes ¡Pero no os asoméis! ¡Nope! ¡Casi! ¿Quién me ha turdido? ¿Quién me ha turdido? ¡Ah, vale! Da igual, tengo la bomba Camaradas, tengo la bomba Me ha fallado ¡Que guarro! ¡Bueno, he matado a mucha gente! ¡No eran cepos! ¡Pero bueno! ¡Vamooos! ¿En serio? ¿No he matado a nadie? O sea... ¡Tampoco! ¡No! ¡Que nos lo quitan! ¡No lo quitan! ¡Nos perdemos! ¡No puedo disparar! ¡Vamos! ¡Venga, que podemos! Me gusta hacer eso Lo haré a partir de ahora cuando estén en este mapa ¡Entra! ¡Que yo que entres! ¡Pelota de mierda! ¡Vamos! ¡Solo Pharah y yo podemos hacer eso! ¡Vaya, tío! ¡Quiero terminar la partida ganando! ¡Ah, vale! ¡Que haces ahí! ¿Que haces ahí? ¿Escarnios? ¡Pero tú! ¡Tú eres amigo mío en Steam! ¡Mariquita! ¡En Steam! ¡En Battle.net! ¡Pero si tú eres mi amigo! ¡Que cabrón! ¡Porque no! ¡No! ¡No! ¡Qué tío! ¡Pero que hablas! ¡Escarnios! ¡Pedazo de loco! ¡¿Tú eres tú?! De hecho me salía conectado porque no me salía jugando. Se ha metido en mi partida sin que no sepa. No puede, ¿verdad? Es el labrón, Scarnio. Muy mal, Scarnio. ¡Muere! ¡Escapado! ¡Para vosotros, jugadores! ¿Qué? ¡Oh! Vale, me ha paralizado. ¡Uy! ¡Qué cabrón es él! ¡Está aquí! ¡Malditos seas, Scarnio! ¡Vamos a perder por tu culpa! ¿Puedo decirle que se deje matar? ¡Que lo tenemos, que lo tenemos, que lo tenemos! ¡Un cagao! ¿Qué has creído? ¡Venga, camaradas! ¡Lo tenemos! ¡Oh, s***! ¡Ve, hasta luego! ¡Venga, tío! ¡No! ¡No perdemos! ¡Corre! ¡No, no tengo la esta ni medio cargada! Bueno, la mitad sí, pero... ¡Scarnio! ¡Maldita! ¡Maldito! ¡Ahora te iré todo! ¡Míralo! ¡Que te muera! ¡Hombre ya! ¡No me cuentes historias! ¡¿Qué hablas?! ¡Me ha matado! ¡Ah, perdemos! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta fue por esa, eh! ¡Corred! ¡Tengo la bomba! ¡Casi! ¡Me falta un poquito! ¡Puedo ponerla! ¡Estoy llegando! ¡Tan solo curar! Vale, no he hecho nada, pero... Pero, 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 pero asustado ¡Qué maldito! ¡Mei! 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 ¡Ayuda, Mei! ¡Mei! ¡No! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Oh, sí! ¡Reinhardt! ¡Aquí! ¡Lo tanqueo! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Tenemos escudo! ¡Muere, maldito gamperro! ¿Has venido aquí a una partida? ¿Hemos ganado? ¿Has perdido? ¿Qué ha pasado? ¡Sí! ¡Sí! Ahora te diré por el chat, hijo de puta. ¡Ahí! Bueno, si cargan los personajes... Y así sabemos quién ha hecho la play. ¡Ah! ¡Me ha matado! Siempre es un honor formar parte de la play. ¡Bien! ¡Eh! ¡Mira cuánto he hecho! ¡19 asesinatos en objetivos! ¡Ah! Sin duda, el mejor siempre es el curador. ¡Nueve! Creo que nunca había visto nueve. ¡Venga! ¡Es que a mí se ha dejado! ¡Pero no! ¡Venga, dame mi caja! ¡A ver qué es! ¡Venga, una legendaria! ¡Venga! ¡Una de diva! ¡No me gustan nada las legendarias de diva! ¡Son horribles! ¡No! Hay una épica, pero... ¡Es dinero! ¡Oh, qué basura! ¡A ver! ¡Pose de victorias del cielo! ¡Va a ponérmela! ¡Oh! ¡Una esta de diva! ¡No me gusta! Eh... ¡150! ¡Ah! ¡De dinero! Vale. Bueno. Y... Para el Thorborn este. ¿Puedo comprarme algo? Es que no me quiero comprar nada. Si acaso... Una skin para... Lucio. Pues tiene que ser... Tiene que ser épica. Aspectos... 250. Probablemente me ponga esta. Está mala bastante. Vale. Podemos sacar justo por aquí. ¡Hala! Un saludo a todos. Y hasta la próxima. A ver que apague. Y bueno, un placer haberos tenido aquí. ¡Adiós! Adiós.